Como en muchos rincones de Jordania, las fotos del difunto rey Hussein, su hijo y actual líder el rey Abdala y el príncipe Hussein Bin Abdala dan la bienvenida al Estadio Internacional de Amán. Con capacidad para 25.000 personas, los preparativos en el estadio están en marcha. Para recibir de primera fuente información sobre los preparativos y sobre el partido, InfoTNU viajó a la sede de la Asociación Jordana de Fútbol en Amán para hablar con su vocero, Mufid Hassouni. Según lo pedido por la FIFA, hay lugar para unos 1.500 uruguayos en el estadio. Hace más de unas semanas se están vendiendo entradas por intermedio de agentes de viaje que han reservado ya 500 entradas para agentes en Uruguay, para uruguayos que viven fuera del país y para los uruguayos que viven en los países limítrofes con Jordania. Según las reglamentaciones de FIFA, habrá un lugar especial en el estadio para los hinchas uruguayos, con todas las comodidades necesarias para un evento de este estilo. Consultado por el alto precio de las entradas, Hassouni respondió. Vi en internet los precios para el partido de vuelta en Uruguay para los jordanos y vi que los precios oscilaban entre 150 y 200 dólares. Así que nos decidimos por el precio más bajo que ustedes ofrecen, unos 150 dólares, que son unos 100 dinares jordanos. Jordania llega por primera vez a una etapa tan avanzada de la clasificación para el Mundial. Y a pesar de los rumores en Amman sobre las tensiones entre las estrellas del equipo y su técnico, el egipcio Hussam Hassan, hay muchas expectativas para el partido de la próxima semana. Su excelencia el príncipe Ali Ben Hussein, quien dirige la Asociación Jordana de Fútbol, hizo una declaración hace unos días, en la que exhortó a los jordanos a disfrutar del partido y disfrutar del equipo uruguayo que tiene estrellas que brillan en todos los estadios de Europa. Sabemos de la historia de Uruguay, de sus campeonatos mundiales y sus Copas de América. En Jordania, los jugadores famosos, como Suárez y Cavani, tendrán mucho apoyo de los hinchas jordanos, que los conocen y los siguen en las distintas ligas. Gracias a Dios, Jordania es un país pacífico y democrático, donde la gente apoya al gobierno y no hay por lo que preocuparse. Jordania se prepara para el partido de la semana que viene por el repechaje con la selección uruguaya. Aquí en el Estadio Internacional de Amman, se espera que 1.500 uruguayos vengan a alentar a la celeste. Desde Amman, Kike Kiersenbaum, InfoTNU.